Hola bienvenidos, esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Y tengo que ver las noticias más importantes de esta semana Empecemos Esta primera noticia habla sobre una nueva serie de Nickelodeon Que tratará sobre troles Magia, hechicería y bárbaros Si, se llama The Barbaria and the Troll Es la historia de Eva Que será acompañada por un troll Para poder rescatar a su hermano de las garras de un demonio malvado Esas historias y fantasías se estrenarán en abril de este año Llegarán a los Estados Unidos en horario estelar de las 7 de la noche Aquí en Latinoamérica todavía no tiene fecha de estreno Lo esperaremos muy pronto a través de las pantallas de Nickelodeon o de Paramount Plus El creador de Hellboy, Mike Minola Se encuentra recaudando dinero a través de la plataforma Kingstarter Al principio tenía una meta de 58 mil dólares Actualmente ha recaudado 425 mil 266 mil dólares Al apoyar este proyecto a tener recompensas como Un dibujo original del creador Una entrada exclusiva a este documental Y también un crédito en esta misma Si das una recaudación mucho más alta serás productor ejecutivo de este documental Te dará la participación de varios creadores de cómics y creadores de televisión Entre ellas la creadora de Steven Universe Lo esperaremos muy pronto Esperamos en qué plataforma o sala de cine se podrá ver este documental Pero será algo fantástico de Mike Minola Sabemos que esta animación fue hecha por Toy Animation Y una producción francesa Sabemos que se vea a través de las pantallas de Disney Channel Pero hace unos días se hicieron una compra de las 5 temporadas Para poderse ver a través de la plataforma Disney Plus También sabemos que se está produciendo una película Y con la compra de Disney pues a parecer también llegaría a Disney Plus Bueno, esperemos que ustedes disfruten estas 5 temporadas de Miraculous Lady Y también esperemos esta película tan ansiosamente de los fans Hace unos días a través de la cadena Sci-Fi Se estrenó la serie de televisión The Polar Es una parodia a Papá Noel Y todas las situaciones que podrían pasar en este sitio Actualmente cuenta con 3 episodios Y un episodio que pueden ver a través de el Facebook oficial de Sci-Fi Para que comprendan este humor tan negro y tan exagerado Los siguientes episodios se están emitiendo actualmente en su cadena de televisión Espero que disfruten este humor tan oscuro y negro Que siempre nos trae Sci-Fi De los nuevos grabados del increíble mundo de Gumball Llega esta nueva producción de Cartoon Network Llamada The Elliot of the Earth En la historia de Elliot y su madre que terminan en el espacio exterior Elliot termina conociendo a un dinosaurio Que serán los mejores amigos Esta serie de televisión fue escenada este 6 de marzo en el Reino Unido Y a partir de finales de marzo hasta abril se verán los nuevos episodios para Estados Unidos En Cartoon Network Latinoamérica todavía no hay fecha de estreno Ni equipo de doblaje para esta serie Pero lo esperaremos muy pronto La siguiente noticia relacionada al libro de The Grand Gatsby Que fue estrenada en 1925 y que tuvo varias adaptaciones al cine Una de ellas fue interpretada por Leonardo DiCaprio Al parecer tiene planes de hacer una serie animada sobre The Grand Gatsby Cuando no se ve que productora o estudio de animación estén interesados en hacer The Grand Gatsby Tenemos muy pronto noticias sobre esta producción de este gran libro Y esta historia tan fantástica y que puede hacerte llorar La siguiente noticia es sobre una película musical de animación llamada Argo El Chico Lagarto El historia de este chico Que estará buscando a su padre que se encuentra en la ciudad de Nueva York Ha vivido mucho tiempo en los pantanos y nunca ha descubierto el mundo exterior A través de este viaje encontrará nuevos amigos Y tendrá una historia fantástica y muy tierna Netflix tiene planes de hacer una serie sobre esta película Lo esperemos a través de las pantallas de Netflix Y que sea muy divertido y que la música sea algo icónico Sony Animation entra al mundo del K-Pop Si, esta película se llamará Demon Hunter Que se tratará sobre la música K-Pop Tratará sobre un grupo musical femenino Que tendrá superpoderes y se enfrentarán a supervillanos o supermusicos No sé muy bien contra quien se enfrentarán Tercera temporada con 13 episodios Este será el citato sobre Koala Man Un hombre de familia que se enfrentará a criminales menores Será la producción de Petac Studios Un estudio australiano Y también de la antigua división de Century Fox Animation Studios Esta producción llegará muy pronto a la plataforma de Hulu Y contará con 8 episodios Esta es la nueva producción y spin-off llamado de Patricio Show Este será uno de los tantos spin-offs de Bob Esponja También están planeando hacer una historia de Calamardo Este show contará la historia de Patricio en su juventud Y cómo es la relación con su familia Lo esperamos muy pronto a través de Paramount Plus Bear Girl será una de las producciones nuevas de Adult Swim Retomando nuevamente el universo de Harry Berman Con esta nueva serie que contará con la historia de una chica Que tiene que salvar a la compañía de su padre Y ser una super heroína Lo esperaremos muy pronto en las pantallas de Adult Swim CBS Studios está interesado en revivir esta serie con una reimaginación Será al parecer un nuevo remake Contará nuevamente con la narrativa de Chris Rock No sabemos si el elenco original regresará para esta serie animada Y esperaremos muy pronto esta gran producción de animación Y una reimaginación de todos odiamos a Chris Para Paramount Plus, entre sus nuevas producciones Y regreso de series de televisión en los años 90 Se encuentran negociaciones en los redes de la colina Sabemos que esta serie con 13 temporadas Y una finalización en el año 2010 Tuvo un final muy abierto No sabemos si será un remake o una continuación de esta historia Espero que los fans estén muy emocionados por volver a ver a los reyes de la colina Los rumores de la cancelación de Infinity Tren son mentiras A través de Twitter su creador le dio agradecimiento a todo el equipo de trabajo Que estuvieron involucrados en todas las temporadas Esta será la última Contará la historia de dos grandes amigos que creen que su música llegue muy lejos Se encontrarán con este tren infinito que los hará reflexionar sobre la fortaleza de su amistad Los veremos muy pronto en la plataforma de HBO Max Y en la cadena de Cartoon Network Nos veremos en una próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Que encontrarán acá abajo en la descripción Y si quieren saber sobre los trailers Si hay alguna noticia que estuvimos hablando aquí También lo pueden encontrar en la descripción Nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes ¡Suscríbete al canal!